Pero si yo no tengo costumbre de dar fiesta. Desde que se murió mi pobre marido, que en gloria sé, aquí no ha sonado una guitarra. No sé cómo se organiza una fiesta así con jitío y todo eso. ¿Que no sabe usted cómo se organiza? Pues mire, no tiene más que sacar una entrada para el cine y verse cualquier película española. Y allí... ¡Gracias! 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 Y usted no baila niña. Yo no. ¿Por qué? Porque me da reparo de bailar delante de la copia. Pues San Pedro se asomaría a las estrellas pa' verla a usted. Pues se le iban a caer la llave. No creo. Por lo malamente que lo hago. Usted no pasa nada malamente con esos ojos tan ladrones. Ladrones mis ojos. Por lo pronto roban el sueño. Yo esta noche no voy a dormir una hora seguida pensando en él. Pues yo dormiré de un tirón. Y si no, me tomo un dormidero. ¿Para qué, mi hermana? Por viarme de todo. Es mi proceder siempre que hablo con un hombre simpático. ¿Le ha ido a usted mal con los hombres simpáticos? ¡Uh! ¿Y con los antipáticos? Vaya, por Dios, un hombre simpático va por mí. Ni con careta no es usted. 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 Van por Triana y unos ojitos verdes, ven acá primo y siéntate aquí, unos ojitos verdes, van por Triana. Van por Triana y a mí me tienes loca, ven acá primo y siéntate aquí, y a mí me tienes loca, tarde y mañana. Santa Lucia, te conservé los ojos, ven acá primo y siéntate aquí, te conservé los ojos, que son mi vida. Porque Sevilla, señores, mi alma, es gracia y salero, es gracia y salero, porque Sevilla, señores, una gracia y salero, y el jardín con más flores, mi alma, del mundo entero. Viva Triana y la gracia que tiene, oh, viva Triana y la gracia que tiene mi alma, la Sevilla, no. Mi vieja carayena es morenita, es morenita, mi vieja carayena, es morenita y de todas las del mundo, la mamá bonita. Que Sevilliana, estrellita y lucero, que Sevilliana, estrellita y lucero, de la mañana. Tú verás cómo creces, yo le dolaré, tú verás cómo creces, la lliva buena, que cana el río, a ría, ría, que cana el río. ¿Dónde estabas? Hablando con José Luis. Y yo aquí esperándote, eres una ingrata, ¿eh? Todo esto lo he organizado para ti. Qué bueno eres. Oye, de vez en cuando empleas un tono conmigo como si fuera tu padre. Todavía no, ¿eh? Todavía no. Qué tonto. ¿Y qué quedamos? ¿Bueno o tonto? Las dos cosas. ¿Qué ganas, pozo? Yo no quiero, clavelea, ría, ría de mi tipo, mozo. Yo no quiero, clavelea, ría, ría, que cana el río, a río, a río. ¡Gracias! 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 ¿De dónde han traído este valete? Por Dios... son de aquí... ...cortijera, hija de mayorales y vaqueros ¿Y dónde han estudiado? En esta tierra el baile como cante no se aprende, se llevan la sangre, mojón. Muy bien, Estupino, no he entendido nada. Siempre de vuelta, de la corría, la que siempre de vuelta, mi hermano y la corría. Estupino, no he entendido nada. Estupino, no he entendido nada. Estupino, no he entendido nada. No he entendido nada. Estupino, no he entendido nada. Estupino, no he entendido nada. No he entendido nada. Estupino, 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 no he entendido nada. ¡Ole, ole, ole! Por el camino viene la romería La romería La vieja misma, cuánto te ríes, hasta la vieja misma también se ríes. Y vino la paloma a mi alma con un ramito, con un ramito. Y vino la paloma a mi alma con un ramito. Y vino la paloma a mi alma con un ramito. Y vino la paloma a mi alma con un ramito. La vida en el rocío, mi alma, como es tan harta Como es tan harta, la vida en el rocío, como es tan harta Se le ven por abajo, mi alma, la nago ha blancao Y por arriba se le ven los collares, ole con ole y ole Se le ven los collares, mi alma, de perla finao Y por arriba se le ven los collares, ole con ole y ole Se le ven los collares, mi alma, de perla finao Viva Sevilla, viva Sevilla Viva Sevilla lleva la sevillana En la mantilla un letrero que dice Viva Sevilla Viva Triana, vivan los trianeros, los de Triana Vivan los sevillanos y sevillanas Lo traigo andado, lo traigo andado Lo traigo andado, la macarena y todo Lo traigo andado, cara como la tuya, no la he encontrado No la he encontrado No la he encontrado, la macarena y todo Lo traigo andado, cara como la tuya, no la he encontrado Que bien parece, que bien parece Que bien parece, ay, río de Sevilla Que bien parece, lleno de velas blancas y ramas verdes Y ramas verdes, ay, río de Sevilla Que bien parece, lleno de velas blancas y ramas verdes Viva Triana, vivan los trianeros, los de Triana Viva Triana, vivan los trianeros y sevillanas Viva Triana, vivan los trianeros y sevillanas Viva Triana, vivan los trianeros y sevillanos La torre de Loro, ole viva Tijana, la torre de Loro, que ole ole mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana, de Sevilla y Jaladonvia, que ole ole guapa y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. Mora y cristiana, ole viva la torre, torre mora y cristiana. ¡A la Virgen de Triana! ¡A la Virgen de Triana! ¡Le dijo la Macarena! ¡Mira, mira, 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 que mira, que mira y mira! ¡A la Virgen de Triana! ¡A la Virgen de Triana! ¡Por mucho que tú presuma! ¡Mira, mira, 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 que mira, que mira y mira! ¡A bonita no me gana! ¡Qué pleito, hermano! ¡Qué pleito, hermano! ¡Cuando lo sepa, qué pleito! ¡Cuando lo sepa el Cristo de los gítanos! ¡A la Virgen de Triana! ¡A la Virgen de Triana! Ponen cintas y banderas, ponen banderas Ponen cintas y banderas en el puente de Triana Ya usted ve, ponen cintas y banderas en el puente de Triana Ya usted ve, ponen banderas Ponen cintas y banderas cuando pasan al trabajo Ya usted ve, cuando pasan al trabajo las bocitas alfareras Ya usted ve, las alfareras Canela fina, canela fina Mire usted lo que ahí viene, justa y rufina Mire usted lo que ahí viene, mire usted, justa y rufina Vido paloma, ya pasa por la calle de la corona Ya pasa por la calle, Vido paloma Vido paloma, una paloma blanca, la otra negra Un ar a la alegría, la tal a la pena Una paloma negra, que era la pena Esa fue la que dio, esa fue la que dio Que no te quiero Jolé, muy bien Qué original, qué nuevo Una fiesta con baile por sevillanas ¿Y en qué película se inspiran? En noventa más que una Pero había cuatro fiestecitas de estas Y qué preciosidad de fiestas Todas, todas como estas ¿Qué sería de los sevillanos si no tuviésemos el cine para comer? Mire usted que sí A ver qué me dice, lo tiré al toso Lo tiré al toso Yo no quiero clavelé de ningún mozo Yo no quiero clavelé de ningún mozo Cuánto me pesa, cuánto me pesa Qué tiempo que lo tuve, qué tiempo que lo tuve Que en la cabeza Se tío que va ahí, partame del rey Me casé con un enano Me casé con un enano Salerito, partame del rey Jolé, se tío que va ahí Partame del rey Le puse la cama en alto Me puse la cama en alto Salerito y no tengo razón Jolé, se tío que va ahí Esto se cae con de veras Me puse la cama en la cabeza Me puse la cama en la cabeza Quiere usted algo Claro, pues sé ¿Por qué no? Como la caseta se llama Los Cabales A lo mejor ya está todo Si alguno viene de buena ley Pues sé, que quepa todavía ¿Usted qué dice? Ese alguno soy yo Pues si quiere usted tomar un chato Gracias Ahí tiene, amigo Y a divertirse Gracias 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 Por el punto de vista Qué alegría aquí es Triana Gracias 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 Mírala, tiene un canario flauta en la garganta Cállate y sulta ahora, déjeme ir Amaribiribiri, el loro que es maleable y blanca la plata Blanca es la plata, amaribiribiri el loro Amaribiribiri el loro, amaribiribiri el loro Amaribiribiri el loro que es maleable y blanca la plata Blanca es la plata y azul es verde, verde el ojo Y azul es verde, verde el ojo Y azul es verde, verde los ojos que a mí me matan y que a mí me matan Voy a adelantarme a preparar el río y ojalá que el miura de mi mujer no me enganche por la paz. Solo vemos este número y nos marchamos, ¿eh? Sí. ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches. ¿Desea algo la señorita? Nada, gracias. ¡Otra, otra! Buenas noches. Buenas noches. Bastante. Buenas noches. ¿Dio? Ah, ha from martes, gracias por aquí. que no había sido campeón de java. ¿Qué tal? ¿Qué tal vez que una java española? ¿Bien, él se defiende bien? Espera un poco. ¿Qué vas a hacer? Un poco de estincellos. 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 La noche llegó, el silencio despierta, mi reloj, me acompaña a la hora de dormir, es la nana que canta su canción y en mi sueño yo lo siento sonreír. A ver si lo encuentra. El brujo de las marismas, de una de matar las cañas, el brujo de las marismas, que bonita está tu playa, cuando las olas la bañan, con tu casata sencilla, todas tejidas pequeñas. El perio de espejismo, con dos garrochas de sol, de su gestión los harales, la reña come los ciervos, aldeanos con los herales. Los baqueros galopando, los pezobleros al pajo, al aire de tanto vuelo, un pato dado en su río, descendiendo a sus polluelos. No sé, güey. Pero todavía no lo ves, hombre. ¿No lo encuentras? ¿No lo encuentras? Por la mañana, por la mañana. Por la mañana, que bonito rocío, por la mañana. Y por la mañana, cuando los tamboriles, tocan tiana. Cuando los tamboriles, tocan tiana. Y por la tarde, cuando los tamboriles, y por la tarde, cuando los tamboriles, tocan al baile. Por la sierra morena, vienen bajando. Vienen bajando, unos ojitos negros, hola de dolores. Unos ojitos negros, de contrabando. Bajando vienen, unos ojitos negros, hola de dolores. Unos ojitos negros, que a mí me quieren. Y eso lo dijo, uno que estaba arando, hola de dolores. Uno que estaba arando, en un cortijo. ¡Ole, ole! Con la sal que derrama, una morena. Una morena, con la sal que derrama, una morena. Se mantiene una rubia, semana y media. Viva el salero, viva la sal preciosa. Viva el salero, viva la sal preciosa, de lo moreno. Viva el salero, viva la sal preciosa, viva el salero, viva la sal preciosa, de lo moreno. Adelante Sevilla, y ole, torre de lodo. Torre de lodo, torre de lodo. Donde las sevillanas, donde las sevillanas, donde las sevillanas, y ole, juegan al corro. Torre de lodo, donde las sevillanas, donde las sevillanas, y ole, juegan al corro. Torre de lodo, donde las sevillanas, donde las sevillanas, donde las sevillanas, y ole, juegan al corro. ¡Viva la alegría, ole! El amor lo pinta un niño con los ojitos vendados Con los ojitos vendados el amor lo pinta un niño Ole, 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 ole Por eso viviendo tan ciegos todos los enamorados No me tardes por olvidar que yo seré siempre tuya Ole, 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 ole Aunque primero firmare si yo tendré a la tuya No me tardes por olvidar que yo seré siempre tuya Si no tendré a mi madre, si no tendré a mi madre Porque primero es la tuya ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda! Nadie se pite, nadie se pite ¡O, ole, ole, ole! Nadie se pite que se lleva la parma, ole Que se lleva la parma, ole Que se lleva la parma, ole, 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 ole Que se lleva la parma, ole, 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 ole Las trianeras Ay, que te quiero Más que a nadie en el mundo, ole Más que a nadie en el mundo, ole Más que a mi próxima, ole, 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 ole ¡O, ole, 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 ¡Gracias! 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 Esos tiempos que se fueron en los campos de Sevilla ¿Qué miras? ¿A ti? ¿Quién eres? Un bailaú. Eso es mucho. Me gustaría verte. Va a ser difícil. ¿Por qué? Vengo acompañada, pero podría ser mañana. ¿Dónde? Tú dirás. ¿Conoces las ruinas de la playa? Las conozco. Espérame allí. Deja en baja a mi hermana. Llévate a la casa. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Llévatela. La casa toda a rodar, a la tumba una molena. A la tumba una molena. La casa toda a rodar, a la tumba una molena. La casa toda a rodar, a la tumba una molena. ¿Qué? Habrá que darle un aviso. Como usted mande a don Andalía. Pero solamente un aviso. No hay prisa. ¿Entendido? Déjalo. Veme ahora sí. No hay prisa. No hay prisa. Bucariza la arena, solano de la marisma, Bucariza la arena, y badeando la raya, salobre de sierta y seca, salobre de sierta y seca, y le a los vientos vecinos que no hay camino de vuelta, y le a los vientos vecinos que no hay camino de vuelta. Porque ha visto alguna vez, porque ha visto alguna vez, a la vieja crece cerca, no podemos rezar nada, que los tiempos se vuelvan. Cantaban a la vieja poema, poema, cantaban a la vieja poema. Cantaban a la vieja poema, poema, los hucos de la orilla del quema, los hucos de la orilla del quema. Tiempo de cante, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dura mi ganado eternamente. Inversina de verde, lo pido. Inversina de verde, lo pido. Inversina de verde, lo pido. Tiempo de cante, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dura mi ganado eternamente. Tiempo de cante, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dura mi ganado eternamente. Tiempo de cante, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dura mi ganado eternamente. Tiempo de cante, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dura mi ganado eternamente. La cuente de la orilla, como ocurría pasar. Ay, si volviera. Ese tiempo que se fue, esa gente tan sincera, que me enseñaron a hacer, los cielos hasta que muera.